Y ahí les va Un, dos, tres, cuatro, norte Dios creó la tierra, los bosques, las fieras Y luego descansó Dios creó los mares, los peces, las aves Y luego descansó Dios hizo al hombre su obra maestra Y luego descansó Y al final hizo a la mujer Y ya nadie descansó Y al final hizo a la mujer Y ya nadie descansó De una costilla creó una maravilla Que al hombre regaló La compañera se volvió una fiera Y al hombre dominó Dulce enemiga que al hombre castiga Fingiendo su misión Sin embargo, sin la mujer No sabríamos qué hacer Sin embargo, sin la mujer No sabríamos qué hacer Si el amor es una enfermedad Estoy contagiado No hay doctor que me pueda aliviar Estoy desahuciado El contagio me vino a pesar De estar vacunado Y ahora estoy casi en el hospital Sufriendo mi mal Estoy enamorado Yo estoy enamorado De ti Y has contaminado Que contraje Tu mal descubrí Yo vi el resultado A pesar que yo me prometí Andar con cuidado Lo que sé es que cuando yo te vi No sé qué sentí Estoy enamorado Potasio y calcio Hierro y cobalto Bicarbonato y complejo De penicilina Danidomina Contramamina Y vitamina C Un histamínico Y vitamínico Analgésico Para el dolor Expectorante Estimulante Y hasta un laxante Me dio el doctor Y esto va Para todas las gorditas chulas Yo tengo una novia Que está siempre a dieta Porque toda costa Quiere adelgazar Me dice que toda la ropa Le aprieta Yo le digo que compro Una talla más Siempre anda contando Cuántas calorías Necesita diario Su cuerpo quemar La clase de aeróbil Va todos los días Y los carbohidratos Prefiere evitar Toronca, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga Con pan integral Pechuga de pollo Para la comida Café sin azúcar Para merendar De noche se pone Muy desmejorada Pues mi hambre se muere Y no quiero aguantar Me llevo a que coma Pazona y tostada Y otro día la dieta Vuelve a comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! Y otro día la dieta No todos tenemos orejas, a mí me las mocho el peluquero No todos tenemos dos viejas, nada más los que tienen dinero No todos tenemos cabello, hay pelones que traen bisoñel Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos y queremos beber ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos hambre y queremos comer ¿Qué tenemos que no se nos ve? Tenemos que no se ve? Tenemos que no se ve? ¿Qué tenemos que no se ve? Tenemos que no se ve? Tenemos que no se ve?